No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un trasero que causa sensación Sabor Aquí está la salsa con changa y rap Que es mucho mejor Y le trae la historia De una mamita en televisión Que con su trasero Supo ganarse la admiración Te usó Entre los actores Gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices La antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo Y no su valor No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un trasero que causa sensación Amo Al ejecutivo de arte dramático Lo embrujo Moviendo el trasero Poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella Más destacada dentro del show Falló No pudo en la escena donde había llanto Pues no lloró No cantó en la escena donde había canto Solo dobló Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor Mandolero Mandolero, bandolero Por ti soy Por lo mucho que te quiero Por tu amor Cada noche a tu ventana Llego yo Y a diez seis por la mañana Para robar de tu boca un beso Y nada más Nada más me quieres dar Besos y nada más Que los tengo que robar Besos y nada más Cada vez yo quiero más Besos y nada más Y me muero por tenerte a ti ¡Gracias! 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 No llamándome, me dijiste pásame a buscar, y solo pienso en no verte más. Y yo te pido por favor, no me busques, porque tú solo tienes reproches. En tu boleto para atrás un carmen, quiero que no hay nada igual, allí todo se puede. Más fuerte y con ritmo se vino la pasada, tene compadre, no pare nunca más. Las chicas se quejan si la noche es larga, los chicos se alejan si el ritmo se acabó. ¡Machaca! Los vampiros salen a volar, alguien canta en la televisión. Y tú creíste que me iba a matar, pues es porque ya se hizo lo que yo te pido por favor. No me busques, porque tú solo tienes reproches. La música me sienta bien y la arena caliente que se va a mis pies, aquí todo anda muy bien. Más fuerte y con ritmo se vino la pasada, tene compadre, no pare nunca más. Las chicas se quejan si la noche es larga, los chicos se alejan si el ritmo se acabó. Desde aquel día que te fuiste supe que eras para mí, maldito. Y tú, te burlas de mí, que te quiero, bien sabes que te adoro con toda mi alma. Que hasta en sueños te deseo eres mi gran obsesión, necesito de tus besos y caricias a cada instante. Y tú, te burlas de mí. Maldito amor, que no le teme a nada, maldito amor, que nacen las miradas. Maldito amor, que ha sido mi secreto, maldito amor, me quema fuego lento. Maldito amor, maldito amor. Maldito amor, que no le teme a nada, maldito amor, que no le teme a nada. Maldito amor, que no le teme a nada, maldito amor, que no le teme a nada. Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño Prometes, siempre me prometes, que tú ya vas a cambiar Pero son puras mentiras, ya no te quiero más No, 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 yo sé que lo tuyo no es más que un engaño Oh, morena, ¿cómo está tu cuco? Estamos en Cuculandia Qué lindo es tu cuco, tan bello tu cuco, redondito y suavecito Qué lindo es tu cuco, cuando te pones pantalón Y te toca por detrás, se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Ándate, no seas malita, yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Qué lindo es tu cuco, bonito tu cuco, redondito y suavecito Responsable está tu cuco, cuco, yeah Qué lindo es tu cuco, tan bello tu cuco, redondito y suavecito Qué lindo es tu cuco, cuando te pones pantalón Y te toca por detrás, se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Ándate, no seas malita, yo quiero una tocaíta, ahí, 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 ahí Qué lindo es tu cuco, bonito tu cuco, redondito y suavecito Responsable está tu cuco, cuco, yeah No te metas con mi cuco, porque te doy una cachetada Oh, cachete, se me pone colorada, colorada No te metas con mi cuco, no te metas con mi cuco Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cuco Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te haré una cachetada No te metas con mi cuco, no te metas con mi cuco Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cuco Yo te meto a la venida Donde tú y yo seremos soberanos Una pequeña encantadora isla De eternas primaveras y veranos Bajo en la rienda el sol de las pasiones Crecerá nuestro amor fuerte y risueño Y sin otras tareas y ocupaciones Velaremos por él con fe y empeño La tierra del fuego será mimada por las aguas del romance Y con el color de nuestro sueño Pitaré al cielo azul brillante Y cantaré ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Esta isla para dos! Gozaré ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esta isla para dos! Cantaré ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esta isla para dos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esta isla para dos! ¡Esta isla para dos! ¡Esta isla para dos! Y a su paso ya todo va despertando Todo se alegra ya Llamo candela rumbero bueno de verdad Dale a los cueros y ponme a gozar Porque la rumba se ha puesto buena ya pa' bailar Dale a los cueros, ponme a gozar Y si vas de visita por el Caribe Búscate al chamo allá Ven y pregunta dónde está la rumba buena Y allí lo encontrarás En tu sangre lo llevas al ritmo alegre Que me saca a gozar Y tú eres el héroe de mil leyendas Valiente de verdad Chamito Candela Si es valiente de verdad Chamito Candela Si es valiente de verdad Chamito Candela Si es valiente de verdad Yo lo vi tocando conga Yo lo vi tocando cuero Yo lo vi tocando el timbalito hasta el mes de enero Chámito Candela, si es valiente de verdad. 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 Todo el mundo necesita amor, todo el mundo siente una pasión Dices que solo en sueños puedes hallar amor Piensas que no hay un dueño si en tu corazón Yo puedo hacer que olvides si alguien duró tu honor Puedes hallar el cielo donde no hay más dolor Todo el mundo necesita amor, todo el mundo busca una ilusión Tú no eres la excepción en cosas del amor, pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor, todo el mundo siente una pasión Verás que no hay razón para tu indecisión, entregarte sin condición Todo el mundo necesita amor Todo el mundo necesita amor Cuando la vi, me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor senté E iluminé con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso Eso Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha Con todas las facilidades A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón Papito Papito Te gusto Sí Estoy como tú quieres ¿O no? A tu medida A tu medida Si quieres un amor sincero Que nunca Que nunca deje en ti una herida No olvides que yo estoy primero Y soy para toda la vida A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón A tu medida A tu medida eres mi amor A tu medida, a tu medida mi corazón La 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 Este ritmo es muy fácil de bailar Yo sé que aprenderás Es muy fácil con tus piernas a girar Y así también lo bailarás Tu sangre, sé que tú lo llevarás Así está en ti Cuando aprendas lo fácil que es bailar Oye, este merengue rap Vamos a un ratito, te voy a demostrar Cuál es más sabroso, el merengue o el rap Yo te digo, chapo, especor el merengue Porque mira las antenas, cómo se mueven Lo siento, pana, estás equivocado No hay con el rap, yo lo he bailado Te digo que es algo de locura Al ver cómo la chaca rompe la cintura Merengue es algo que te hace sentir Es algo que te mueve y lo sabes definir Sin discusión que el pecore merengue Porque al escucharlo solo te mueve Y que te digerá cuando empiezas a sonar Te diviertan los sentidos y te haces atar Cuando vayas a sudar Y no vas a notar Como solo escucharlo comienzas a bailar Y no vas a notar Me gusta bailar en cualquier situación Sentir que me moja la transpiración Me dicen la reina de la juventud L-I-S-A Pero soy como tú Sí, la noche es locura Enciendo la luz Tu boca en mi boca quisiera bailar Atala tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rosa quisiera bailar La piel como un beso quisiera bailar Oye papito quisiera bailar En mi papi ha trinado Música en color de la Every party to dance Música en color café Every party dancing down Música en color de la Every party to dance Música en color café Me excita la forma de tus movimientos Me hierve por dentro un deseo sensual La noche se sube llena de emociones Por una escalera de bailadores Tu boca en mi boca quisiera bailar Atala tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rosa quisiera bailar La piel como un beso quisiera bailar Y con este ritmo quisiera bailar Oye papito quisiera bailar En mi papi ha trinado Música en color de la En mi papi ha trinado Música en color café En mi papi ha trinado Música en color de la En mi papi ha trinado Música en color café La retro del vinil Música en color café Música en color café Sabor Este movimiento es Francesca Comiendo el control Quiero que abran paso Que vengo dando mucho temor Muevan la cintura Pecho con pecho Que así es mejor Ahora quiero que se sigan meneando, así Coge tu pareja que el house merengue lo traje aquí Ritmo tropical de mi repertorio y es para mí Para provocar a los reporteros que hablan de mí Y después que todos estén meneando Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Te quiero perdenealo suavecito Me hablaron de una fiesta que solo era de damas Tipo de esas fiestas que se hacen en pijamas Solo mujeres la iban a disfrutar Pero busqué la manera de poder entrar Primero agarré la peluca Que si lo sabe mi abuela me le busca Con periódico rellené en mi pecho Y parecí una mujer con un hermoso cuerpo Los zapatos los tuve que comprar Nadie me los quería prestar Mi madre que me estaba observando Me gritaba que te está pasando Nada, nada, que voy a ir a una fiesta de nena Y quiero a la más que menea Cuidado, cuidado, cuidado que no te sorprenda ¿De qué? Buscando la mujer que más se menea Cuidado, cuidado, cuidado que no te sorprenda Buscando la mujer que más se menea Buscando, buscando la más que se menea Buscando, buscando la más que se menea Salí a la calle rumbo a mi auto Y un hombre se quedó mirando Dijo que mami más buena Esa cintura sí que la menea No la escuché, seguí en mi auto Y el hombre, pastillando Tuve que pararme, ensignarme el mollero Para que viera que es un hombre verdadero tan fuerte Fue la sorpresa que se quedó pegado en la acera Cuidado, cuidado, cuidado que no te sorprenda ¿De qué? Buscando la mujer que más se menea Y como vuelco encima Cuidado, cuidado que no te sorprenda Buscando la mujer que más se menea Atacando Buscando, buscando la más que se menea Buscando, buscando la más que se menea Y que sorpresa se llevó Y que conmigo Pegado Es que, ¿a quién no le gustó un pijama party? Dímelo Ajá Let's go Icemeat, Icemeat, Indrivo Mario Mix, Mario Mix Merengue, Hip Hop Back again Como el mágico Magic One M-G-I-C-G-U-A-N Música caliente Proyecto 1, 2, 3 Vamos a brincar otra vez Mucho éxito Ladies won't let me go En Puerto Rico Ecuador En México Y mi país ¿Qué país? Santo Domingo tan lindo Nací en Nueva York Pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito Para cruzar el puente No necesito Julio Para ir a la iglesia Nelson, ¿qué trip do you want to get? Eso, Eric Eso, Johnny Las quiero todas Está pegado porque la música está de moda Los hombres con el Mujeres con el Magic One y Proyecto 1 Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Es el que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Es el que te gustó Te gustó Proyecto 1 Fuego Tengo 6 Dale jugo En España dicen sumo Con las manos todo el mundo Magic One es el mejor Punto En otras palabras We got the whole package A dance, dance, dance That'll take away your back Chicas con mini faldas y tights En Florida, Washington, D.C. Y Washington Heights Y en Colombia ¿A dónde Colombia? Colombia La música se baila porque es una bomba Que se oye cada hora La única cosa que quiero es Roma y mujer Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Now to escuch los hombres con el Mujeres con el Magic One y Proyecto 1 Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Es el que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó Te gustó Let's go La retro del vinil Me empieza a bailar El ritmo que te traigo El ritmo que te traigo Es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos Moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Así, 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 levantando las manos Así, 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 moviendo la cintura Así, 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 moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Huepa! Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo, mi amor ¡Gracias por ver el video! Traigo mi ritmo Que caliente está Con esta música que no puede parar La gente vibra con mucha emoción Porque caliente yo les traigo mi cambio Yo bailo Yo traigo Yo canto Sin parar Yo bailo Yo traigo Yo canto Sin parar Caliente y quemando Fuego El mundo bailando Y brincando Y se quema En cantera La gente saltando Y gozando Caliente y quemando Fuego El mundo bailando Y brincando Y se quema En cantera La gente saltando Y gozando Bueno está Bueno está el pari Con che, cumpia y acordeo En esta fiesta Todos bailan con calor Oye mi ritmo Que caliente está Suena que suena Y nadie para de bailar Yo bailo Yo braigo Yo traigo Yo canto Yo canto Yo canto Sin parar Yo bailo Yo traigo Yo canto Sin parar Caliente y quemando Fuego El mundo bailando Y brincando, el auto se quema, es candela La gente saltando, y gozando La gente quemando, fuego, el mundo bailando Y brincando, la auto se quema, es candela La gente saltando, y gozando Mueve, mueve tu cintura Y no te pares, porque uno se cura Y yo sé que te gusta el mueve, mueve Pero conmigo, no juegue Está montado, mami, de ese mulo Y mueve ese chulo con H Y a menear el pachi pachi Que si todos, titir y mundache A mover la colita, mira que bonita Quiero bailar con esa muchachita Si no la mueve, la tiene tapadita Y pa, 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 pa Para la pista, hombre y mujer Y a la gente mayor, que no se asombre Y va con once again, conmigo no juegue Y yo sé que te gusta el mueve, mueve 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 Te gusta, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve Tengo, tengo talentura Tengo sabrosura 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 Calentura tengo, aquí yo vengo Yo me mantengo y no me detengo Con la sabrosura Y yo no quisiera agarrar esa cintura Estoy encendido Estoy encendido Que nadie se mueva, que no hay ningún lío Aquí voy de nuevo, estoy acabando Porque de seguro estaré buscando una chica hermosa Que se mueva mucho y no venga con su cosa Con este ritmo soy el primero Que soy el pionero Pero me gritaron Empezó la fiesta Y mucho sabor Y también orquesta Y me voy buscando la jefa mía Con mi calentura Tengo, tengo talentura 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 Alto predilecto, soy musical en todos los conceptos, mucha diversión, caché y alegría. Y la música la pone, es que llevo un mensaje de calidad, vente conmigo y podrás interpretar. ¿Qué lectura que traigo para ustedes? Quieres atraparme y lo creo que nunca fue desde el norte azul. Y yo tengo, aunque nadie lo soporte, mi estilo musical proviene de la calle. ¿Qué cuerpo lo hace? Hay letal detalle, el detalle es nuestro, yo soy el maestro, no me digas nada. Porque yo sé de esto todo el mundo ahora, moviendo cintura. Porque tengo sabrosura. Tengo, tengo talentura, tengo sabrosura. Pierdo el control, mi cuerpo se ve en el sudor. La veía en aquel bar, se veía tan sexual. Me empecé a enloquecer cuando me sigo con joder. Esa chica estaba bomba. Esa chica estaba bomba. No sé qué debo hacer para su vista traer. Qué vuelta la quiero tener. Esa chica estaba bomba. Esa chica estaba bomba. Esa chica estaba bomba. Esa chica estaba bomba. No sé qué debo hacer para su vista traer. Qué buena la quiero tener. Esa chica estaba bomba. Esa chica estaba bomba. Esto está bomba. Esto sí está bueno. ¡Ja! Yo pensé que tú sabías. Es hora de bailar Todo el mundo de pie Es hora de bailar Esto está de caché Es hora de bailar Ven y vamos a beber Es hora de bailar Eso es candela Cuidado que te quemas Eso es candela Seguimos Paramos Te gusta Yo sé que te gustó Ropa en fila Que llegó lo bueno Más rápido que nunca Y no pego el freno Tú sabes quién es Porque te hice falta Con el color de Malta Magic One y Proyecto Uno Y todavía es mi turno Because I don't care about What you're saying Because Puerto Rican And Dominicans Ain't playing Es que ella la bella Es mi estrella Viaje por el mundo Con mi pasaporte Y mi botella Jangueando con el sabroso Yo ni chiquito Pero picoso Y boca chula ¿Qué está pasando? Es posible que el proyecto O está proyectando Una imagen que se vende Sigan con el baile Mi gente Manos arriba Manos abajo Manos arriba Manos abajo Dame candela Dame candela Llegar a guerra Ponen Juego, Juego Llámelo, Juego Cinco años Regresamos otra vez LP número tres Todo el mundo en la house Now this could be the big one Since we got rid of the trash Maybe we might see some cash Cuando empezamos Toda la gente le gustaron Pero siempre preguntaron Si el rap está terminando Yo dije sí Terminando de nacer Y proyecto uno Ya está en otro nivel Mucho poder para juventud En el Coliseo Plaza de Toro Discoteca o club Brindando lo mejor con esto Aunque lo nuestro Ya no es lo nuestro Como que ya Seguimos con merengue hip hop Packing them in like MTV In Wichita Rhymer producer getting loosa Si no te gusta chocolate Baby, vete pa' Rusia Manos arriba Manos abajo Manos arriba Manos abajo Dame candela Dame candela Paradella Juego, Juego Llábalo, Juego Esto es candela Cuidado que te quema Esto es candela Candela ¿Qué? Candela ¿Seguimos? Sí ¿Paramos? No ¿Te gusta? Sí Yo sé que te gustó Y esto va pa'l alto ¿Tú no querías bailar proyecto? Coge proyecto Cuidado si te quema Porque esto es candela Cuidado si te quema Porque esto es candela Cuidado si te quema Porque esto es candela En candela Cuidado si te quema Porque esto es candela En candela Here I come once again Aquí vengo de nuevo No quieres nada viejo Vengo con uno nuevo Caliente the people La gente sandy papo Y mi ritmo está presente Good Vuelve bien bueno Sabroso You wanna be down Pequeño revoltoso Es que estoy dedicado Para crear la bulla Puyaca, puyaca Sin que el disco se concluya Mi gente The people from downtown Big town They wanna be with our soul They wanna be on the stand ¿Dónde está? Caliente La música está buena La gente es mi público Y yo soy el que suena Mi gente Evita que yo pare Y no siga Van a gritar por mi Para que yo prosiga Hello You hear me? Hello Me escuchas I know you want my autograph Pero la gente es mucho If you wanna get high Tienes que hacer la fila No jugo, cerveza Pero tomate un tequila Cuidado si te quema Porque esto es un apretido En candela Yeah Cuidado si te quema Porque esto es un apretido En candela Yeah Cuidado si te quema Porque esto es un apretido En candela Yeah Cuidado si te quema Porque esto es un apretido En candela Yeah En candela Órale pues ¿Qué pasa manito? A esa tipa que está al frente Ve y agárrale el brazo Que se ven bien bonitos Y así la gente cree Que son dos buenos hermanitos Caliente, caliente Díselo a la gente No creas que es ese tipo El que aquí está presente Sandy, papo MC Spike también aquí Más pa' si pronto Continúo cantando a dúo Los Pimpinela ¿Quién es? Soy yo el que entiende La vela de la claridad Pues en mi fiesta No hace falta electricidad Para ver la novela Soy un genio Como Luther King, Max o Mandela No vayas con Pamela Le doy una vela Me provocas Y prendo todo esto en candela Yeah Come on Come on En candela Cuidado si te quema Porque esto es un apretido En candela Yeah Cuidado si te quema Porque esto es un apretido En candela Yeah Cuidado si te quema Porque esto es un apretido En candela Yeah Cuidado si te quema Porque esto es un apretido En candela Cuidado si te quema Porque esto es un apretido En candela Cuidado si te quema Porque esto es un apretido En candela Cuidado si te quema Porque esto es un apretido En candela En candela En candela En candela Yeah Yeah En candela Yeah Su atención por favor Esta música le puede afectar la salud Pero a lo que no le importa ¡Derrumbe! Óyeme ven pa' acá cerquita Ese nena con la voz que excita Vamos a derrumbar las paredes Que nada quede, muévate ustedes Corre la pista antes que se llene Deja que el ritmo latino te ordene Soy Gerardo y me hago cargo De la orquesta como Ricky y Ricardo ¿Quieres bailar? ¿Saltar? Está bien No quiero ver sentado para nadie Que las nenas se suelten el pelo Que se arrastren todas en el suelo Que no pare de saltar abuelo Que mañana tendremos su duelo Mira cómo se mueve esa mujer Derrumbe el techo, se va a caer Quiero bailar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.